Oh, 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 oh. Liturgia de las horas, oración de la tarde, segundas vísperas, solemnidad de todos los santos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Salmo 109. Antífona. Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación de pie delante del trono. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación de pie delante del trono. Salmo 115. Antífona. Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Por eso recibirán de mano del Señor la corona real del honor. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Por eso recibirán de mano del Señor la corona real del honor. Cántico de Apocalipsis Antífona Por tu sangre, Señor Dios, compraste hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios. Un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu sangre, Señor Dios, compraste hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino. Lectura breve Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 Nosotros somos templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos, y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así pues, hermanos, estando en posesión de estas promesas, Purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y espíritu, Y vayamos realizando el ideal de la santidad en el temor de Dios. Responsorio breve Santos y justos, alegrense en el Señor. Santos y justos, alegrense en el Señor. Dios los eligió como herencia suya. Alegrense en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santos y justos, alegrense en el Señor. Cántico evangélico Antífona Cuán glorioso es el reino en el que todos los santos gozan con Cristo. Vestido de túnicas blancas, siguen siempre al Cordero. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuán glorioso es el reino en el que todos los santos gozan con Cristo. Vestido de túnicas blancas, siguen siempre al Cordero. Preces Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios nuestro, fuente y origen de toda sabiduría, que por tu Hijo Jesucristo has hecho de los apóstoles fundamento de la iglesia, concédenos ser totalmente fieles a la fe que ellos enseñaron. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que otorgaste a los mártires fortaleza para dar testimonio de ti hasta derramar su sangre, concede a todos los cristianos ser fieles testigos de tu Hijo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que concediste a las vírgenes el don insigne de imitar a Cristo en su virginidad, haz que sepamos ver siempre su virginidad consagrada como un signo del reino futuro. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Tú, que has manifestado en los santos tu presencia, tu grandeza y tu perfección, haz que los fieles al venerarlos se sientan unidos a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Concedes, Señor, a todos los difuntos, gozar siempre de la compañía de María, de San José y de todos los santos, y por su intercesión, dales parte en alegría de tu reino. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedas celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad. Te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.